El Cielo de la Paz 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 Bueno, vamos por ello, ¿no? Vamos a ver lo que sale ¿Tú te acuerdas, bro? Yo creo que es ahí, ¿no? Yo creo que es ahí A ver Bueno, oro A mi nada me importa que no salga el sol o que se seque el mar que la luna se esconda o que las estrellas dejen de brillar que el invierno sea eterno o que en primavera los flores ganan si yo te tengo a ti no necesito más Estas cosas del amor yo no las conocía y ahora que las he encontrado me están cambiando la vida yo me quedaré contigo hasta el último día Son cinco elementos los que se precisan en vida agua, tierra, fuego, aire y mis ojos que te miran Son cinco elementos los que se precisan en vida agua, tierra, fuego, aire y mis ojos que te miran cuando nunca has mirado a nadie Yo solo quiero que me busques si no tienes nadie cerca que me llames a mi cuando tengas un problema o aunque no pase nada me llames y ya estás si yo te tengo a ti no necesito más Son cinco elementos los que se precisan en vida agua, tierra, fuego, aire y mis ojos que te miran son cinco elementos los que se precisan en vida agua, tierra, fuego, aire y mis ojos que te miran como nunca has mirado a nadie que mis ojos te miran que cuando nunca has mirado a nadie que mis ojos te miran que cuando nunca has mirado a nadie Gracias por ver el video